Vamos a ver un ejercicio el cual lo podemos desglosar en diferentes partes y entonces vamos a ver que músculo trabaja en cada parte a la cual lo podemos desglosar En principio vamos a ver un ejercicio que se llama vuelta al mundo y este ejercicio que se llama vuelta al mundo lo que hago es elevar los brazos hasta los 180 grados y vuelvo nuevamente a cero Voy en contra de la gravedad cuando elevo los brazos por lo tanto en esa fase del movimiento estoy en la fase concéntrica Luego voy a favor de la gravedad fase excéntrica Me interesa la concéntrica En principio primero paso por los 90 grados y después subo hasta los 180 grados En todo este recorrido completo que observan hay diferentes articulaciones involucradas diferentes movimientos articulares y diferentes grupos musculares involucrados En principio cuando llego hasta los 90 grados en ese recorrido voy a tener el trabajo del supraespinox y del deltoides en sus tres porciones porque tengo una abeducción de la articulación escápulo-humeral Por otro lado cuando supero los 90 grados y llego hasta los 150 grados aproximadamente voy a tener un movimiento de rotación axilar de las escápulas que me involucra el trabajo del trapecio en su porción superior e inferior y el cerrato mayor Los últimos grados de los 150 a los 180 voy a tener una hiperextensión de columna involucrando los músculos espinales y lumbares Por lo tanto en la fase concéntrica del ejercicio tengo el trabajo del supraespinoso, deltoides tres porciones trapecio superior e inferior, cerrato mayor y por último espinales y lumbares Este ejercicio entonces lo puedo desglosar si quiero individualizar músculos En principio lo puedo desglosar al ejercicio que se llama elevaciones laterales de 0 a 90 grados y vuelvo a descender Hago solamente el primer tramo del ejercicio que vimos anteriormente de 0 a 90 Tengo exclusivamente una abeducción escápulo-humeral Vuelvo a descender Mostramos otra vez la abeducción escápulo-humeral Trabaja el supraespinoso y el deltoides en sus tres porciones Simplemente ahí Si no, tengo otro ejercicio que se llama media vuelta al mundo Que parto desde los 90 grados y entonces subo a los 180 y vuelvo a los 90 Fase concéntrica cuando subo Fase excéntrica cuando bajo En este tramo tengo entonces la combinación de la rotación axilar de la escápula y la hiperextensión de columna involucrando los músculos trapecio, porción superior e inferior cerrato mayor y espinales y lumbares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!